Si, yo te voy a dejar de estar superando, yo te voy a dejar de estar mal ¿Y cómo te puedo utilizar? ¿Para lo de enviar o marco? 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 ¿Cuándo te llegó? ¿Cuándo te llegó? Apenas... ¿Para lo de enviar o marco? 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 ¿Para? ¿Para lo de enviar o marco? ¿Para lo de enviar o marco? ¿Para lo de enviar o marco? Marijo, ¿qué onda? ¿Mandé? Marijo, ¿qué onda? Por cierto. Sí, es cierto, Marijo, ya no se ha conectado. ¿Quién sabe? Bueno, es que sabes. Fue a partir de hasta Face, porque supongo que ya no tiene Face. Ah, no lo sé. No lo sé, no lo sé. ¿Por qué? Veía. Sí, ¿verdad? ¿Sí veía? Le voy a preguntar después. Pero lo chistoso Tocinuto dice, ¿qué onda hermanito? ¿Qué onda Fodonga? Ay, ¿ustedes no practican la agustividad? La agustividad es de zen. Ah, ya viste, dice Tocinuto que no tiene Facebook. Pero lo que yo decía es que aunque no tenga Facebook, ella puede llegar a verlo, dado que la página no puede ser privada porque es para stream. Entonces tiene que seguir en la pantalla. Ajá, entonces ella puede meterse al enlace. Obviamente no puede comentar y eso, pero sí puede llegar a ver. Qué gana. Sí, verlo, sí, pero comentarnos. Ajá. Y lo chido. ¿Y lo chido qué? Es que comente. Sí, eso sí. Pero bueno. Ah, ya, ya lo pasé para acá. Deja rápido, pero para acá. Ya casi empezamos, eh. Perdón, es que ando compartiendo, ando haciendo la compartición. De todos lados. Que sus torpes intentos de venganza solo los estaban acercando más a su extinción. Me tardo un poquito, perdón. Perdón. No escribieron a los niños por sus armas de destrucción masiva. Axel, yo creo que se me gusta. Dice que la Moni tiene sueño. Dice Axel. No, no, estoy orando. Bueno. Estoy aquí. Voy. Ahora, Axel se erige como el último bastión de la humanidad. Última y desesperada defensa abocada al fracaso. En cierto modo, me dan pena. Pero la humanidad, como siempre, fue quien se buscó esta guerra. ¿Hoy qué pondremos de encuesta? Hoy pondremos... Hoy pondremos que sí... Este... ¿Quién va a reír más? ¿Quién va a reír más? No, pues tú ya me ganaste. Ese tosinudo, gracias por compartir, hermanito. Sí, pues si nos vamos a reír, pues ya valió. ¿Quién va a matar? ¿Quién va a qué? A matar a más locust. Uy, ahí sí estaría bueno. Estaría bien bueno, pero tendríamos que llevar la cuenta, ¿no? De todo. Estaría medio rudo. Bien bueno, pero tendríamos que llevar la... ¿Qué axel la lleve? ¿Qué axel la lleve? ¿El asistento? No sé. Este, Luis David, dice... Confirmo, tiene sueño, es a Moni. Te digo. Vamos a empezar a invitarla, porque si no se me va a dormir más. Vamos a poner el stand-up aquí. Sí, Xbox Live. Dice... ¿Qué pasó? Gracias por compartir, Miros David. Gracias, Luis. Ya me voy a poner modulo. Dice tosinudo. Uh, mejor quién muere menos. No, pues quién sabe. Ahí sí yo creo que le gano. Ah, no es cierto. Campaña cooperativa, anfitrión de campaña cooperativa, fuga. Bienvenido a Delta. Oigan, ¿y si me escuchan bien o más o menos? Porque en la mañana me decían que no me escuchaban bien y le tuve que subir un buen al micrófono. A ver, Moni, ya te va la invitación, ¿eh? Ahí te va. Invitar a un amigo, los menús. Dice invitar. Invitamos a Moni. Invitada. ¡Despedido! ¿Quién te dice eso de despedido? En MonsterSync. Ah, no es cierto, en bichos. En bichos es donde lo dicen. Sí, se escucha bien. Muchas gracias, hermano. ¿Ya estás, Moni? Estoy listísima, mírame. Pues vamos a entrar. Despierta. Pues vamos a entrarle a esto. Si se escuchan bien. Muchas gracias, hermano. Pues iniciar campaña. Pues a ver si es cierto que ya es el final. Hace ocho días yo dije, este es el final y ¿cuál? Ah, pues vamos. Ah, ¿sí te acuerdas? Empezábamos volando. Ah, ese es por compartir. No escucho. Que no escucho. Que no escucho. ¿Vas? ¿Ya entraste? Sí, estoy para disparar. Va. Entonces, vámonos. Vamos a Hank. Dicen que vamos a Jacinto. Dice, ¿cuál gracias? Ya sabes, seguro vas a decir. Mira que sí me la ando quitando porque tengo calor. Vamos para acá. ¿Aquí? ¿A dónde le tengo que instalar? ¿A eso? ¿Era eso? Sí, que hubo masísimas maletieras. Ah, sí la podemos dar. ¿Qué qué no? Bueno. Aquí supongo. Aquí, aquí. Ahí vemos a Moni. Eso. Hasta allá se murió ese. ¿Cuál gracia? Sí, ya estoy chingando. Vamos a darles. Un aterrizaje. ¿Qué? ¿Seguimos arriba? ¡Uy! A la izquierda. Sí, a la izquierda. A una. No nos bajamos, ¿verdad? Ah, nos bajó muy rápido. Si solo tienes que matar lo que se te va poniendo en prenderá. Gracias por el tío. Gracias por el tío. Si solo tienes que no morir. Ah, ya me acordé de esto. Oye, pero esto ya es el final, ¿no? Prácticamente. Sí. Bienvenidos a este stream de cinco minutos. Si lo hubiéramos pasado la vez pasada, ¿no? Bueno, el otro día. Ah, perro me mató. ¿Neta? Sí. Cargarte el punto de control. A ver si no es desde el principio de todo. No, no creo, ¿eh? Eso que Leo no invita a los tacos no tiene sentido el stream. Perdón. Bueno, les invito a los tacos. Pásenle a los tacos. Se continúa en Darko y Ford. ¿Sí, verdad? Pues si quieren o si a alguien le gusta, si terminamos rápido y quieren continuar, pues les damos un ratito al Ford, ¿no? Va, 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 va. Si es que terminamos rápido. Así que recen porque terminan rápido o no. Va uno. Dispárale, dispárale. Dispárale. Ah, es que se calienta. Que me hace, se me olvidó eso. Ok, 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 ok. ¿Ya no está? ¿Tú también estás disparando? ¿Eh? Sí. Dice Eduardo que en esta misión también batalló. Hermano, ¿este ya es el final? No, el final es un mono blanco gigante que le disparamos desde el helicóptero. Ah, sí es cierto. No, ese no es el 3. No, ese es el 2. Es el Bruma, ¿no? Es el Bruma que se hace como una... ¿Cómo se llama? Lambert. Contamirra. Ok. Ah, sí, cierto, ya me acordé. Ok, entonces todavía falta tantito. Ah, ya me empezaron a picar los moscos. Va una... Gracias Cell por hacer la cuenta. El Cell se está tomando... ¡Ah, déjame el perro! ¿Se escucha bien todo? Cerca, cerca. Porque yo escucho bajito el juego, pero por eso no hay bronca. O sea, yo le subo a mi volumen, pero para saber si ustedes escuchan bien todo. Y a Moni y a mí. Dispáralo a los misiles que te lanza Menso. Pues se lo que hice. ¡Ah! Mira, me quiere comer y tú quieres que le dispare a los misiles. Mira, ahí están. Deja de darme. ¿Qué no ves que está Moni? Mátala a ella. Ah, no, ¿verdad? ¿Qué no ves que está Moni? Ja, ja, ja. Muérete perro. Ahí está. No, manche, cerca. Sentí que me daba... No, el final es cuando salen los créditos y dice fin. Cetocinoso. Sí, de hecho. ¡Dios! Está bueno, está bueno, eh. Se pone intenso el asunto. Bienvenidos a todos los que están ahí, a esos ocho espectadores. Muchas gracias. Bienvenidos a los que están en las sombras y a los que hablan y a los que no hablan. Muchas gracias. Espero les guste el stream. Y si no, espero también les guste. Espero no les guste tanto. Ah, mira. ¡Ay! Guau, a la primera. Segunda, me mataron en la primera. Ah, este es cierto. A la segunda. Ah, y esto también está ahí. Sí. Mira, tomemos foto de Moni. Tomemos foto mía. Falta aún. Sí, sí, sí. Ya me acordé que aquí los finales son largos. El final es donde dijo ella. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Ya me acordé. La pelea de los caballitos. Les canto la del... Caballito de palo. Caballito de palo. Va. Ay, no, ya no. Pero a ti dale, carnal. O sea, yo sé que yo lo estoy manejando, pero a ti no. Ahí están. Me encanta la acción que hay en esta parte, eh. Es la onda. No, no, no. Ay. Aquí estás, aquí estás. No. ¡Y perro! Me dio con todo. Ahí está. ¿Quién fue el perro? No, este no es. ¿Enfrente? Tengo a otro. Ya ni sé. No, atrás. Ah, ok. Ah, sí, al lado. Muérete. Muérete. Bien. Al lado, atrás. Me van a tirar. Deja de darme, perro. Ahí está. Recupérate, recupérate, recupérate. Moni, ahí descarga el dark. Ahí que Leo te enseñe. Para que lo pases también. Lo remala. ¿Cómo? ¿Cómo? Joder, güey. Vale. Güey. ¿Dónde está este perro? ¿Es este? Del lado. Nadie se. Ya se murió. Hijo. Deja de darme, perro. Ahí está. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Hay otra, hay otro. Ya, ya está. Al otro lado. Acá estás. Eso. Otro, otro, otro. Mi querido dragon, bienvenido. Gracias por ese like. Muérete, perro. Ahí está. Acá hay otro. No, ese eres tú. Acá atrás de ti. Tienes dos atrás. No, uno. El otro está acá. Ahorita, ahorita los veo. Gracias por ese like, hermanito. Gracias por ese like, mi Luis. Ay. Están bien lejos ya. Sí. No hay otro por acá. No, ya. Uy, pasamos esa parte. Mira. Y gracias por compartir, mi querido. Mi querido dragon. Anda, pues. Dice, pues aprendemos juntos. Escusas hay muchas. Ya lo sé. Ya ves, Moni. Que aprendemos juntos. Que no pongas excusas. Que no te pases de lanza. Mira, yo me agarro. Perro, 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 perro. No, ya me mató. Ah, no. Bueno. ¿Qué? Buena. Ay. Atrás. Sí. No, 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 no me agarres, perro. Suéltame. Ahí está. Déjale sudo tantito el volumen a mi audífono. Disparala donde te atrapa, sí, al brazo, ¿no? Aquí estás. Enfrente, ahora. Sí. Buena. Ay. Pensé que sí nos daba. Ay, qué perro. ¡Ah! Dale, dale, dale. Ahí está. Buena. Intenso. Está bueno. Bueno, me gustan este tipo de finales, de juegos así, con este tipo de finales intensos. La edificidad. Ahí está. Ahí está. O sea, y somos nosotros, ¿no? Sí. Muérete, perro. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Todo bien feliz. Eso es trampa. Nos acaban de robar. Ray. Qué rayos. No sé, no sé qué pasa. Uy. Acabe tu lucida nada más. Ya sé. Muérete, perro. Dice, te mató el final. No manches. No me di cuenta, neta. Yo tampoco. Eso fue un robo. Ya lo sé, querido Lalo. No sé qué pasó. Muérete, perro. ¿Sabes qué? Es que cuando se pasa hacia enfrente. En vista, ¿no? Te pasas como contra. Hay que moverte. No sé si me explico. O sea, esquivar los misiles. Sí. Y esquivarlo también a él. ¿Dónde está el perro? Ahí está, acá está, acá está, acá está. Suéltame, suéltame, perro. Ahí está. No, no me das, no me das. Ah, sí me dio. Para que no te pegue. ¿Me ha volado? No, 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 no. Sí, mueve tú la nave. Sí, 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 sí. Va. ¿Ya viste? Creo que es por eso también. Suéltame, perro. Desgraciado este. Ya no tienes brazos, ya. ¿Qué andas tratando de volar? No sé cómo vuelas sin brazos. Ah, sí me dio. Disparame esa cosa en la boca. ¡Woo! Ahora sí, muérete. La boca o algo así. Dijo que en la boca. En la boca. Ahí está, ahora sí, ahora sí, no me morí. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Con vosotros? Ya, ahora sí, ya no, porque ya no salió en rojo. Ah, sí. Ese final pasado fue muy raro. Sí, se estuvo raro. Ese es mi David, bienvenido. Qué bueno que estás por aquí, hermanito. Y ese es mi Calecho. Hi, my friend. Hola, hermana del Hellblade, dice el Calecho. Hola, hermano. Hermano, hermana, mi cielo. Hermana, por eso te digo hermana. Ah, te sentí hermano del Hellblade. Hermana. Dije, oh no, han descubierto. Compañere. Repito, no disparen. Compañere. Te descubrieron, compañere. No manches, están bien buenos los monstruos. Vamos. Hay que defender la zona. Marcus, el presidente y el coronel Hoffman están aquí conmigo en el control. Dejan en cuanto puedan. Ya la oyeron, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Buen trabajo, Phoenix. Su pelotón lo hizo bien. ¿Cuál es el estado? En curso. Seguimos evacuando Jacinto, pero necesitamos más tiempo para evacuar a los gears de la odonada. ¿Tenemos un plan para hundir Jacinto? Casi. Aún estamos terminando la logística. Cuando nos informó de su plan por primera vez, pensé que estaba en el caso de Phoenix. Suelo causar ese efecto en la gente. Pero parece que su padre tenía razón todo este tiempo. Imagínese. Tropas locust han entrado en el patio. Vamos allá. Pero no sin mí, claro. Si esta es la defensa final de Jacinto, no me voy a quedar en el banquillo. Me parece bien. Es el halo. Anja, mi mujer. Bueno, mientras dejes en paz, o dejen en paz a mi querida... Este... A mi querida Jill Valentina. Ya, con eso está bien. Alerta roja, Gears. Alerta roja. Hola. Perímetro exterior, dice él. Sí, vamos. Ahí hay balitas. No, bueno, las agarro. Vas, vas, aquí hay más. Va. Ah, ahí tengo cañón corto tenemos. Se reinician las armas. Sí. ¿Dónde hay alguien o qué? No veo. ¿Por dónde? ¿Por aquí? No, creo que es más al fondo. Vamos al fondo. A ver, el Raven que está aquí. Por aquí no veo nada. Yo no veo nada. ¿Tú ya estás peleando? Sí. Ah, por eso digo. Ah, ya te vi. Ah, ya te vi. Ay, lo tato, eh. Tato, tato, eh. ¡Márete, perro! ¡Te van a tirar! ¡Ah, ya lo han matado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! Voy por las de aquí abajo. Quítate tú, ¿qué te parece esa karma? ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡No se puede! No, no, de hecho creo que lo tiran. Sí, mira, ya viste. ¡Ah! Sí, eso ya me hizo. ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos! ¡No vamos! ¡Vámonos! No, no No Ah, que la Estoy fallando mucho Calienta Si, ya se No, no, no En la entrada oeste Vamos Anda Por aquí, nos están apedreando el rancho, dice Mira, aquí hay de todo ¿Te quieres llevar la mulcher? Ah Ah, son dos, ¿no? Creo Perfecto, vámonos Órale, perros Ya bailaron Ah, me van a tirar No les da Ah, esos son Gears Creo que esos eran Gears ¿Los del otro lado? Sí Sí Ah, pues yo le estaba tratando de dar y me gasté dos Dos rollitos Ah El gordo Ándale Ay, el River Otro Uno Dos Ahí está Ok Ok Brumax Brumax Suelo Ahí está Sí Vamos bien rápido Como siempre ¿A dónde tan veloz? Ya Más despacio A la derecha, mira Si perdemos estas torres Todas nuestras fuerzas perderán contacto Y todo se irá a la mierda muy rápido Ok Ay ¿Dónde dejé la mulcher? Ah, ya me desapareció la mulcher Ah, bueno Tengo esta Uy, yo me acuerdo que con esta Esta sí me tardé ¿Cómo se ha caído? Bien ¿Cómo se ha caído? A la izquierda A la izquierda En la izquierda ¿De acuerdo, la derecha? ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Uno, dos, tres, cuatro, buena, uno más. Vamos, vamos, vamos. No vamos tan mal, no vamos tan mal. Dice Klau, hola Moni. Klau, qué milagro, hola. Lo sé. Andaba de parranda. Sí, solo paso a saludar rapidillo. Uy Klau, cómo es eso posible. Gracias por tu like Klau. Saludos Klau, un gusto. Gracias por pasarte rapidillo. Gracias por pasarte un ratito por acá. Acá. Aquí había uno. Acá. Ah, qué... Anda, tú tienes la... Este, el mortero. Sí. Buena. Ah, y aquí hay otro, creo. Ah, no, es una mulcher. Me la llevo. No, no, no. Recárgala. Eso. Se la recargues. Ahí está. Baja, baja. Acá. Otro. Aquí viene otro. Y viene a otro. Ah, ¿tú qué? Hay unos boomers, ¿no? Sí, estoy contra ese. Contra el otro que trae la mulcher. Uy. Eso se escuchó macizo. Eh, ah, Brumark, ya lo vi. El Brumark, ya lo vi también. Ya, ya lo vi. Ah, pero está muy lejos. Sí, no llego, eh. No, yo tampoco. Ah, ya. Ya me lo empezó a marcar. Ay, yo me eché todo lo del mortero. Todos los morteros. ¡Ay, son dos! Yo ya me eché todo loco. No había otro mortero. No. Ah, no sé. Solo vi en la mulcher. Ah, ya no tengo balas. Vamos a ver si hay otra cosa por acá. Uy. No, no hay nada por aquí. Nada por aquí, nada por acá. ¿Qué son estas? Galitas. No, no me interesan las galitas. A ver. Ok. Pues a darle a mano limpia a esta cosa. Vámonos. ¡Ándale! Qué veloces son. ¿Tan fáciles? ¿Sí, no? Sí. Ah, de Franco. Ay, no la agarré. ¿Cuál es nuestro estado? Tenemos un plan, pero no va a ser fácil. Debredad. Ja, 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 ja. Creemos que una bomba de masa ligera colocada estratégicamente puede acabar con Casito. ¿Y cuál es el problema? La caverna está llena de sembradores y nemacistas, así que no podemos bajar con un helicóptero para dejar la bomba. Necesitamos que alguien limpie la zona. Y ese alguien somos nosotros. Bird, Cole, quiero que ustedes les ayuden con la bomba de masa ligera. Tom, parece que tú y yo volvemos a bajar. Vamos. Ok. Ah, ahí están al fondo. Sí. En la puerta. ¡Hijo de la mañana! Dale canta ya. ¿Eso qué? ¿Sabes qué? También están llegando por la derecha. Hay un, este, ¿cómo se llama? Un Franco. Ajá. Ah. Voy. Levántate y anda, amigo. No te levantes. ¿Qué vi por acá? Vi algo brillar. Vamos a ver qué es. Estas son... Ah, balas de Franco. Ok, no hay bloc. Todavía. Arriba hay mi Franco. A ver si le puedes dar. A ver. Ah, ya lo vi. Lo acabo de ver. Acá estás. No, bueno. Uno. Álzate. Ahí está, uno. Aquí está el otro. ¿Eso qué? Ni siquiera le hizo cosquillas. Aventos. Ya iba por ese. Ya, ah, bueno, pues ya. Boomers. Es verdad. Por la derecha, ahí tienen este fueguito. Vámonos hacia la puerta trasera del complejo. Nos llevan hasta el agujero. Hay otro Franco. Loco. ¡Ay! Ahí está, ahí está. ¡Ay! ¡Era otro! Sí, está el área. Son dos, son dos, son dos. Ya vi. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Moni, la tengo atrás. ¿Dónde está? Ya, ya. ¿Dónde está el otro perro? Ah, está allá. Hay dos. Sí. Ahí está. Muérete, perro. Pensé que me ganaba el tiro, eh. De sierras. ¿Dónde está el otro? No lo puedo matar. Muérete. ¿Dónde queda solo eso? ¿Ya? Sí. Ahí está. Vamos. No manches. Palas. Eh, ¿qué onda mi Emi? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo no quedas por acá? Déjame ver si hay algo por acá. Creo que nunca he revisado estos lugares. Nada. No, estaba buscando también de las cotas, de las cadenitas. Perdóname. Ándale, un humano. Ahí te habla. Todavía más. Creo que aquí sale uno de fueguito, así que aguas. Sí. Hasta allá se va a morir. Bueno. ¿Ves? Justo lo que decía. De aquí hay otro. Ah, perro. ¿Qué? Aguas, aguas. No te corté. Y yo creo que vamos a estar hasta atrás. Sí, porque cortaste el... 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 El mueble. El manchado del mueble. Era muy manchado ese mueble. Chao. Bueno. Pues acuérdate que aquí sale el del fueguito. Sí. Me echó al de abajo de una vez. Este perro que no nos dejó. Muérete, perro. Muérete, perro. Buena. Así, ¿qué les pasa? Espíralos. Ya hay más. Sí, aquí está. ¡Uy! Qué menso. Uy, qué escondite, mijo. Ah, sí. Muérete, perro. Muérete, perro. Creo que por aquí salía un... Cantus. Sí, por eso digo que ya lo vi. ¡Uy! Aguas con los stickers. Uy. Uy. Gracias. Ay, la atoré. Como siempre. Deja de revivir, perro. Aguas. Uy, ya pegué. Sí, no manches. Ahí está. Adiós. Falta uno. Sí, es el que... Son dos. Tres. Hay uno a la derecha también. Ahí está. Buenas noches, camarada. Nada más falta este que está viniendo, mira. Ah, son dos. Ay, qué menso. Esta no era el arma que quería. Ya. Ah, buena. Estuvo buena esta del mueble. El mueble. Sí, no manches. Ay, esto. Ay, perro. Buena. Ay. Mírala. Voy para acá atrás a ver qué hay. No veo nada, no veo nada. Tampoco veo... Tampoco veo... Balitas o algo. A ver esta que... Nasher. Aquí hay balas de Nasher. No, ahorita no traigo Nasher. Ah, pero sí digo que no traes Nasher. Ah, traigo la... Ah, ya. ¿Te llevas la mulcher? Vas. Vas. Ahí está atrás. No, o sea, que vas. Ah, va, 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 va. Vamos. Acá iban. Ah, me cerraron. Ahí está ya. Olídalo. ¿Dónde estás? Ah, ya me acordé. Ah, aquí vas. Muere, este perro. Muere. Muere, este perro. Muere. Muere. Ah, me han dicho Cantus. Sí. Esa de la mañana. Sí. Sí. Ay, Ticker. Casi. Uy, otro Ticker. Ah, sí. Voy para allá. Ah, sí. Vamos. Para arriba. Ahora sí. Agárrala. Ya murió el Ticker. Ah. Voy para allá. Ahora sí. No. Eso. Otro lado. No. Que te pongas. Ponte mijo. Así es. Eso. Así es como te quería. Méndigo Cantus. Ah. Qué buena. Le corté la inspiración. Si no manches. Le corté la inspiración. Le corté la inspiración. Si no manches. Le corté la inspiración. Aquí está. Epa. Más brinquele y brinquele. Ah, ya no tengo. Bueno, va. Dale, dale. Cantus. Hijos de la mañana. Uy, Tickers. ¿Dónde estás, Ticker? Te estoy escuchando. Aquí viene. Cárgate. Cárgate. Ese mugre Cantus no se acerca. No sé. ¿Quieres que ya nos acerquemos hacia allá? Ya son menos. No sé. No sé. Sí. Y van a estar siguiendo los Tickers. Ah, no. Y este mono. Ya murió el Cantus. No puede revivir. No puede revivir si no tiene cabeza. Cállese. Ahí está. ¿Dónde está el Cantus? Uy. Un gordote. Las tengo. ¿Ya? No. Aguas con el gordo. Ah, ya vi. Ah, y Gretch. Sí. Aguas, eh. Aguas, aguas, vente de este lado. No sé. Ya sé. Granada. Otra granada. Muérete, perro. No. Ahí está. Ahí está. Bueno. Siguen los Grench, eh. Sí, abajo hay otro gordo. Ah, ya lo vi. Ahorita le aventamos una bombita. A ver, perro, tú que no traes nada. A ver, ahí. No, ya se fue. Viene para acá. Muérete, perro. Buena. ¿Brumat? ¿Dónde rayos? Ah, no. No, no. Son los perritos estos. ¿Sabes cuál fue nuestro error? Y creo que tuvimos que hacer. Irnos a la torreta del medio. Torreta. Déjame, voy. Vamos, vamos, vamos. Yo te protejo desde acá. Uy. Uy, los dos me siguen, me siguen, me siguen. Corre, 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 corre. Voy para allá, voy para allá. Sí, me tiro. Voy, voy. Ahora, ya se buggeó ese. Sí, ya vi. Voló. Esa buggeada qué. Buena. 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 ¿Y el otro? ¿No lo viste? Se quedó arriba de mí. Fue algo raro. Bueno, pues podemos seguir, creo yo. Ey. Pero no sé para dónde. ¿Para acá al fondo? Sí, creo que sí, mira. Voy, nada más estoy agarrando. Sí. A ver si hay algo por acá. Debimos usar la torre. Primero. Sí, ¿no? Como que desde el principio tuvimos que usarla. Sí. No, no hay nada. Voy para allá. Ah, qué sope. Ahí está. ¡Listo! Equipo. Equipo. Se merece una foto. Ahí vienen los... Ah, no. Baje por la calle, equipo. Aguas. Ay, ay, ay. Sí, aguas, aguas, aguas. Ah, perros. ¿Qué fue eso? Hay uno del... Un mulcher. Ah, ya lo vi. Uy, no, 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 no. Ya, ya, ya. Ahora voy yo. Ahí está. Mulcher abajo. Bien. Bien. A ver si hay algo por acá atrás. Sí, balitas. Ok. ¡Uh, qué buena! Y aquí. Por aquí lo vi, por aquí lo vi. Ah, están aquí. Aguas. Ahí está. ¿Se desbañó conmigo? Sí. Sí se fue con todo. Ah, ya está aquí. Bueno. Se entregó. Ah, sí. Ah, me voy a matar. Uy. Buena. Sí. Ahora el otro se había ensañado conmigo. Control, estamos en el edificio de los archivos y nos acercamos a la calle. Ya me voy por mi cargado. Sí, sí, sí. Ve, 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 ve. Los mantendremos informados. Delta fuera. Cañón. Me llevaré esto. ¿Esto qué es? Esto qué es. Balitas. No dejaron la mulche, eh. A ver, vamos a ver. No me interesa. Cargado. Creo que valió la mulche. No la veo. Bueno, mientras le regalo la vista. Vean toda la vista, la destrucción. No. No tengo nada. Tengo nada. A ver, ya. Ahora no me voy a venir aquí porque... Ya sé. Si le vengo. Ah, pues si no, no llega el cami. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Es go. Uy, ¿qué quieres, calles o garage? Mmm, garage. Garage. Ok, yo me voy por las calles. Ok. Uy, me vas a tener que cubrir bien. Ah, no. En las barreras. Uy, casi me tiran. No manches, qué tranza. Me morí. ¿Qué? Pues me morí. Sí, esto está complicado más fuerte. Bueno, pues vamos a ver qué tanto le damos. Voy a la calle. Ok. Ah, es que se cae un garro, ¿no? Ah, también. No, pero hay un buen de perros. Hay unos aquí, mira. Este creo que es de fueguito. Sí, ahí está. Adiós al fueguito. Adiós a eso. ¿Qué me está señalando? Depósito inflamable. Ah, ok, perfecto, ya. Buena. Ok. Hay uno acá al fondo. Tu fueguito. ¿Esto qué? Tu fueguito no llega hasta acá, carnal. Ahí está, ya, muérete. Acá hay otro. Ahí está el carro. Ahí está el carro, ándale. Buena. El otro está acá al fondo. Tengo dos al fondo, pasando el carrito. Justo por aquí se ve. Ok. Voy a intentar acercarme. Un poquito. Fueguito, no me interesa. Ahora sí. Suelo. ¡River! ¡Ajá! Aquí estoy. ¿Ves el river? No, más bien. Yo le estoy instruando unos más en frente. Ah, ok. Oh, perro. ¿A dónde se fue? Ok, vamos a ver. Por aquí yo vi unas granaditas. Acá. Vamos a ver si hay algo aquí adentro. Voltock. Bueno, vamos a agarrar. No sé. Digo del Lancer. Voltock. Ok, perfecto. Aquí estás. Ya. Ya. Yo sigo aquí atrás. No, ocultate A eso, qué buena Le volaste la cabeza, ¿no? Ahora yo le vole la cabeza ¿Quién más? Ah, no, mira, ya Aquí tengo más Ah, espera, de frente Ah, voy a explotar aquí Va Ahí está Muédate, perro No, tengo este Ahí está Uno Ahí hay otro Estoy viendo si bajo por aquí O por dónde Ah, ya me cambió de escena Me jaló Sí te veía para ser Ahí hay este Aquí hay balas De lancer No quiero Uy, gordo Ya no tiene este Casquito de la cabeza Eso Ahí está Eso Epicidad de todo Te la llevas tú Llévatela, llévatela Ojo Oye, vas a tener que Mira, tengo el martillo del alba Ok Tengo cielo abierto Ay, Dios Casi me mata el perro Bueno ¿Ya no mueren? ¿O qué? Ahí está River Va Uy, no Me alejo Si no, no se iba a dar Con todo Suelo ¿Y ahora qué? Ay, ahí vienen más Ah, sí, ya lo vi Uy Deja agarro el martillo Con este ya valió Ahí está Buena Ya no le di Ya no le di Ya no le di Buena Ay, no al fondo Si Ahí está Ya salió Se quiere recuperar Se quiere recuperar Todo bien Madre de perro Ahí hay balitas Sí, ya agarré varias Ah, vale Ya estuvo Por acá, vente Acuente Va No hay nada Punto de control Yay Yay, 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 yay Tengo un Un este Deja vu Ya se Llegué hasta el fondo De la viejera Mira, hay balas de franco ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí ¿Dónde está? Ah Ah Ah, sí Ah, ya vi No ¿No la agarraste? Sí, perdón Me adelanté Uy ¿Dónde estoy? Ah, ya vi Ya vi Ya vi Ya vi ¿Dónde estás tú? No sé Estoy moviendo la grúa Pero no sé en dónde estás Ah, ya te vi Estás aquí, mira Ahí subes Ya Vámonos Llévame Contigo Ahí baja Ahí bajas Ya No 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 Ay, me van a matar Ya te moriste Ya vi Deja Ahí te traigo cargando En mi tumba Que diga Me morí Por culpa Ese hombre Se murió Agarra A ver Agarra primero Las balas Aquí están Mira Hola a todos los que están En las sombras Muchas gracias por ver Ahora andan muy callados Todos ¿Por qué? No se callen Bien Ahora sí ¿No? Ahora sí Todos andan muy calladitos Muy como si nada Ok, va Bien, se vi Voy para allá Voy para allá Bajo Ahí estás Ando entretenido Ah, gracias Qué bueno Eso es el fin de esto Que les entretenga Es el fin de esto Qué bueno Gracias por ese comentario Ahí creo que ya tienes que bajar No puedes bajar ahí Ay, Dios No, ¿a dónde? Estoy tratando de bajar más la grúa Pero no puedo No me deja A ver, voy a tratar de llevarte hasta la derecha A ver si puedo Ahí voy a bajar Bueno, mientras voy investigando Ah, creo que sí Es hasta acá Hasta el otro lado Ok, vamos a ver Agárralas, agárralas Las tengo Vamos Las tengo Creo que sí Es hasta abajo Así que creo que por eso Te dan esa cosita Como caja Para que te puedas proteger En el viaje En el gran viaje De la vida Abajo donde vas a estar Hay dos Y allá arriba hay uno Bueno, hay dos también Ándale Hay que comportarnos Con money No hacer bullying Ni te puedes quitar la camisa Mientras bailes un papur Y habitualmente lo hace Leo Vas para abajo Ahí tienes dos Ahí tienes varios Ahí mira Ahí está Ahí está Ok, ok Ahora es al revés Tú me llevas Espérame Necesito matar Los primeros Supongo Ah, ok Te ayudo Te ayudo Te ayudo Ah, pues tengo Creo que tengo El martillo Sí, mira Ya valieron Ah, bueno Ándale Aquí hay otro Ya Escucho otro Aquí Le piqué a un elevador Sí, pero Ah, sí No te preocupes Ahorita mato al que estás llevando Ahí está Ya Se moría Ya estoy contigo Sorry No, pero tú me tenías que llevar al otro lado Ah, no Vente para acá Vente para acá Vente para acá Con esta grúa Ya dije Si no, ¿cómo? Ahí está Mira Ahora sí Para acá abajo Por acá Ay, perdón Ah, perros Ah Ahí te voy Te voy Te voy a lanzar una bomba Sí Ahí está Ay, ¿eso qué? ¿Rebotó? ¿No le dio? ¿Eso qué? Méndigo gordo Muerte Méndigo axil Muerte Ok Ah, está buena Ahora sí podemos pasar por acá ¿Dónde? ¿Por dónde es? ¿Es por acá abajo? No, creo que es por allá Por la bajadita, ¿no? Por esta Tickers Ah Ok ¿Por qué se vuelve? Estoy Por aquí sale el otro perro Oye, no me deja ir ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, no sé qué pasó ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde andas? No sé No puedo ir hacia Sí Ah, ya te vi Ven para acá Ven para acá Para acá Para acá Aquí estoy Gente Ok Vámonos No manches ¿Qué pasó? Es que se vuelve Ahí yo veo pared ¿Neta? Yo no Son obras de arte Menos el Judgement Que no me gustó ¿Qué crees? Que sí Creo que no A mí tampoco me gustó El Judgement No te preocupes Ahorita a ver si te jalo Con el Checkpoint o algo así O sea, yo estoy aquí O sea Ah, qué raro Bendigo Ticker Mira, suben más Ahí se ven Emprenta Buena Otro Vas para arriba Viene otro ¿Por qué no quiere cargarlo? Subiendo y muriendo Cómo no Hay que mirar a otros Uno allá Otro allá Vale Eso le llamo Coordinación Señores Trabajo Menos el John Sí Pues está mejor El Jamonos El Jamonos Sí, ¿verdad? Ah ¿Se murió? Yo estoy tirada Sí Caímos Es que Cuando yo estaba Allá Ah, ya Entonces déjalo Así ya Ni modo Va otra vez Va otra vez ¿Sí estás aquí? Sí ¿Dónde andas? Acá Vente para acá Ya no me sale Ya no me sale la pared Qué raro Aquí salió un fueguito Sí, unos tickers Ah, el fueguito Se murió con el ticker Yay Ahora Ay, ay, ay Estoy bien No, 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 no Sí Sí Gracias Hecho pedazos Ya no más Qué rudo Ya sé Va otra vez Ya nos atoramos De nuevo Está bien raro Aguas Ay, casi te da Directo Dice Lalo No, jaja Sí, no manches Estuvo bien Sistoso esa muerte Y sí Era aquí, ¿no? Sí, ¿dónde está? Acá está Aguas, aguas Sí Y aquí es donde suben Vamos a gastarnos Las del aporto Perro Ups Estoy atrás, estoy atrás Voy, voy Yo que me muestro Qué trame con la cirreña, ¿eh? Esta noche te van a dar serrucho Serrucho No, bueno A ver, no estoy muy suave Buena Buena Este de aquí ¿Por qué nos da tanta lata? Está aquí a la izquierda Mira Muerte, perro Muerte Sí, ya lo vi Sí, ya lo vi, ya lo vi El otro está buscando ahí Aguas Aguas Ahora sí Ya van a empezar a salir Desde el fondo Así que Vámonos rápido Para agarrarlos Antes de que suban ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Allá Acá al fondo Buena León León, deja de morir Ahora no soy yo Es mucho Ah, ya caímos Ahora sí Y sin morir Ahora sí Ahora sí Ahora sí, ahora sí ¿Mi estado? De ebriedad dirías tú Creo que si disparas a los ganchos se caen Sí, yo también recordaba eso Pero la verdad Quería serrucharlos No sé cuál se podía Es que no puedo culpar a Moni Ah, era este Te digo, Juana Para que lo entiendas Petra o algo así Vamos a llegar a los túneles de abajo Delta afuera ¿Estás bien? Todo bien, Marcus Un y dos ¡Hala, hala! Sí, ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí Vámonos para atrás Híjole ¿Sabes qué? No hay que salir de aquí No Hay que quedarnos ahí Ajá Ahora sí fui yo Y también Moni Ahí 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 está Aquí entonces Sí Me quedo en esta ventana de acá Dejar la bomba en el helicóptero Deberían partir hacia donde están ustedes en unos minutos Esperamos estar listos cuando el helicóptero llegue aquí Te informaré cuando consigamos llegar a los túneles de abajo Delta afuera Igual de esto Sí Deja cargo las armas Podré usar el martillo aquí Sí 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 Así es ¡Pum! Vale Ahí está Sí Ah, por acá, por las escaleras, supongo Vamos Aquí es cuando montamos un Brumac, ¿no? No me acuerdo Ah, sí, para acá Oye Buena Necesitamos llegar a ese edificio del otro lado ¿A qué hay de Lancer? Ajá Y yo, quítame Muévete, pues dime ¿A qué hay de Lancer? Sí quiero Ahí también, mira No, aquí, mira ¿El Lancer? Ajá, aquí, aquí Ya, ya agarré Ah, el cable Adiós, Pupo Vámonos ¿Qué? ¿Ya valimos? Ya valimos No me acuerdo No, creo que iba así ¿Eh? Cúbranse ahí Encuentra la manera de entrar a la caverna Ok O sea, por allá ¡Ay! Un Canthus A ver, perro Aguas, aguas, quítate, ¿eh? Voy a echar un Híjole, no, no, no Ya me tiró Sí, la min La bomba se me fue Se me olvidó la bomba Me quedé yo ahí tratando de agarrar el martillo de Lancer Cúbranse ahí Cúbranse ahí A ver, a ver, perro Así como va Buena Ya, se murió Mira, van a salir ahí Aguas ¡Uy! ¡Guacha eso! Sí Sí Sí, muero Ah, aquí se incendia o algo así Sí, un bruma Más bien, caminó Ah, ya me acordé Es hora de que nos dé este vértigo Sí Y correr en pánico Me parece muy raro Eh, ni les des Sí, ¿verdad? No, no estoy gastando las balas No, hombre Ahora sí, ya estamos incendiados Estamos perdidas Sí Ah, para el otro lado Y luego para el otro lado Ay, no me deja pasar Para el otro lado A ver si te puedo jalar Si no El elevador Ay, ya se murió No, me dejaba pasar Y Moni se murió Estoy morida Estás moridita Ok, vente Vámonos Es para acá Sí Es que sí lo hice Pero Ahora Ya me dejó Escape del edificio en llamas Pues es lo que intentamos Llama al elevador Vas, pásale Uy Cerca la bala Ah, llamar Por aquí Creo que dispara, ¿no? Uy Llevanos al piso más alto Increíble No sé Ahí está Por aquí Ahí está el Brumac No sé ustedes Pero está bien intenso este episodio ¡Ay, me tiró! Uy Gracias Pásate, pásate Ah Ah, es que hay que Hay que primero Este, darle a las A las armas Yo creo Porque no deja de disparar Sí, no deja de disparar Entonces primero hay que darle a las A sus brazos Donde están las armas Vale Sí, porque no van a dejar de disparar Así que va A la primera A la segunda Vamos ¿Sí puedes? Sí, ya Ya Ah, bueno Mira Igual ya Ya estoy acá Humanos Buena Pero pásale tú Ahora yo no puedo pasar Ahí está ya Ah Vamos para allá Y acabemos con él O podríamos montarlo Ah, el piloto El piloto mata Sí Justo Es lo que pasamos Si ellos pueden montarlos Nosotros también Hagamos Hagamos Hagamoslo Pues creo que esta es la bomba, ¿no? ¿Cómo? Esta es la bomba, la que usamos como bomba. Dale perros, muéranse todos. No digas hormiguitas. Por así hormiguitas, ¿no? Sí, pues sí. Tú estás disparando también, ¿verdad? Sí. Vamos, vamos. Emprende. Vamos, vamos, vamos. Está bien bueno este final, como me gusta toda la acción que tiene. Se pone bien chido. Ah, ok. Con este pego. Ándale. Su cachetadón. Órale. Ah, más cerca. Más cerca. Ahí está. Órale. Órale. Sí, repírense, repírense. Vale, que perro vamos. Hay otra aquí. Eso, Moni. Eso. Lo bueno es que ya lo ibas a acabar. Ya sé, no manches. Ala, ya sé el final. Hermano, el final lo llevamos haciendo desde hace ratísimo. Ya sé. O sea, todo esto es como parte del final. Ah, perro. ¿Qué rayos pasa? Sí, ya se acercó mucho este. Es que tengo un boomer a la derecha también. Tengo dos boomers a la derecha. Uno menos. Ahí está. Ya. No manches. Sí, ¿qué crees? Que yo pensé que ya lo ibas a acabar. La verdad no me acordaba qué tanto. Emi, gracias por ese like. Andas. Contra el Corsair. Órale, perro. Pégale, pégale. ¡Batalla de titanes! ¡Cállese, perro! Nada más lo empujó, le rompió la patita y ya. Ok. Muérete tú. Muérete tú. Muérete tú. Muérete tú. Muérete tú. Aquí hay una molcha. Ahí está. Ah, ahí está. Buena. No te va a desgracar. Es lo que te decía justamente. Y nos caemos. Que se resbaló, dice. ¿Quién dejó aquí esta mantequilla? Ábrete. No te va a desgracar. Ábrete, perro. Ok. Aquí. Ábrete. Esto no lo podemos destruir, ¿no? Sí. Vamos para acá. No me deja avanzar, ¿por qué? Veo a alguien por acá No lo distingo Ah, es este Ahí está No lo hagas Ah, tiene que esperar ¿Qué? redemption Buena Sí, ahora sí ya lo vamos a acabar Ya estamos por el final Sí, ya De la emoción casi tiro el micrófono De la emoción De la emoción, de la emoción, de que ya casi Sí, de la versión Uy, ya nos van a tirar Sí El de arriba Sí Sí, nos tiraron Íbamos bien Sí Dales con la silla, hermano, no encontré ninguna silla Patas, creo A patas Ya casi, ya casi la hacemos Ya casi la hacemos Hoy sí lo acabamos Eso sí ¿O no, Moni? A las patitas Ah, a las patitas, ok Aquí las columnas El puente Madre te corto Eh, estás Amen En�� Madre te corto Madre te corto Adiós Madre te corto huyan perros, huyan dale con el Megazord dale con singular alegría a esos juanetes, ya sé a los juanetes daremosle va ah pues sí, a las patas, claro porque si no, cómo se les sostiene ahí está una, tienes razón ahí está buena, tan fácil que era aquí creo que era derribar las columnas, destruida las tres columnas para despejar la zona de aterrizaje, sí, vámonos ahí hay una tú las columnas tú lo, el mira, abajo hay unos sembradores sí, para eso te digo, si quieres por las columnas estoy sobre la columna ahí river te ayudo ahí está ahí está una hay un buen de sembradores por dónde vamos por acá ahí está otro sí, vamos para acá dale, me indica coluna ahí está dos venga bro va, va, va va, ¿dónde está la otra? no la veo, no la veo, no la veo, no la veo creo que está dando la vuelta vamos a ver ahí está ahí está ahí está ahí está bueno bien bien la zona está limpia y el camino está despejado para los Raiders recibido Delta los Raiders están en camino, control fuera no está mal, Marcos Marcos, Tom, carrones locos vamos a bajar para sacarlos de esa cosa recibido Bert, estamos más que listos deberían escucharlos con audífonos eso es bien padre mi voz ¡oh, Dios! no, 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 no bal流 nada no, 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 no 등 este esta y Jäger contra Kai ¿Qué diablos le pasa a esa cosa? Oh no No lo sé, parece como si se volviera un Lambert ¿Lambert? Un Lambert explosivo Sí, como los desgraciados, pero más grande Creo que ya tenemos nuestra voz Esto ya se parece como los titanes del pacífico, Semi Imagínate No sé qué juego fue primero, canal Ahora sí ¿Qué nos da? No sé Muévete méndigo Ahí está La carota, ahí está Bien rápido No, sí Me acuerdo que este es el más fácil de todo Sí, de hecho fue muy fácil ¡Hasta la oportunidad de KR a la superficie! ¡Sí! Yo juego Noých ¡Vamos! Control, ¿me recibes? ¡Anya, estás ahí! ¡Anya, estás ahí! ¡Anya, estás ahí! Un evento, un giro inesperado del destino. Y de pronto, el mundo que conocías desaparece para siempre. ¡Anya, me recibes! ¡Adelante, Anya! ¡Anya! Todo lo que querías, todo lo que apreciabas, se desvanece convirtiéndose en un recuerdo lejano. ¡Lo siento menos! La vida es cruel. De esto no tengo dudas. Pero la vida continúa, con o sin ustedes. ¡Uy! Simplemente, podemos esperar dejar un legado duradero. Pero a menudo, los legados que dejamos, no son los que queríamos. ¡Vámonos! ¡Vaya! ¡Elemi! Esto ya parece los ternos de Pacífico. ¡Kalev! ¡Qué final tan épico! ¡Ya sé! ¡Está genial! O sea, todo lo que hicimos está muy bueno. Dice Lemmy. ¡No, mis edificios, tío! ¡Ja, ja, ja! El... Dragon. ¿Cuál es el nevil es este? ¡Ja, ja, ja! Es el... Es el... Years Village 5. Digo, 9. ¡Ja, ja! El Lalo. Y así fue como la humildad la regó otra vez. ¡Ya sé! Héctor. ¡Qué bábado! Ya lo sé. ¡Calecho! Se pone bien bueno. ¡Sí, hermano! Se pone bien bueno. Y bueno, la próxima semana... Si Moni me acompaña, me sigue acompañando. Vamos a pasar el 3. Vamos a empezar más bien con el 3. Porque a pasarlo en un día no creo. En un stream más bien. Este... ¿Qué más? ¿Algo que quieras decir, Moni? Que ahora sí ya puedo descansar. ¿Ya tienes sueño? Ay, es que ha estado bien pesada esta semana. Sí te creo. Pero... Es mejor que relajarse jugando, Laura. ¿Verdad que sí? Nada, hombre. Estuvo bien bueno en este final. Por alguna razón. Ya sé. Y fue buen tiempo hasta eso. No fue tan mal. Este... ¿En qué pasó? No, que... Digo, ahora no me estresé porque pues no perdimos tanto. Ya sé, no manches. Está bien feo. Dice Calecho. No puedes faltar en el Yer 3, hermana. Te dice. No, por supuesto que no. Aquí nos veremos. Axel, por fin el 3, sí, hermano. Por cierto, el 3, ya se puede jugar de más jugadores, obviamente. Pero valga la redundancia, ya pueden ser más jugadores, pueden ser hasta 4. Si alguien interesa unirse, con confianza puede unirse. Sí, va a estar chido. Sí. Dice Leni. ¿Cuál otra semana? Echártelo de una vez. No, hermano. No, no, no. Hay que darle su chance para que... Para dejarlos picados con ese sabor como el día de hoy. Estuvo bueno. Ahí están los tamales. Ya habían tardado. Dice Lalo. Y me toca... Va, hermano. Con gusto. Únete. No tengo ningún problema. Ya la siguiente semana empezamos con el 3. Y pues a darle átomos a eso. Vamos a ver. No recuerdo... Es que no me recuerdo si había escenas finales. Pero no importa. Vamos a dejarlas como siempre las dejamos. Mientras saquen la plática. Caleb, yo me pienso en ir la siguiente semana desde mi Alcatel. Pues vale. ¿Cómo vas? Que se logre. Ya sé. Y si me aceptas, claro, claro que te aceptamos. Dice el Axel. De una vez. No, 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 no. Ya, ese ya será de otro stream. La verdad es que está muy, muy bueno los finales así intensos. Que te meten más escena de acción y más acción y más acciones. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Muy padre. Por fin, el siguiente fin, empezaremos. Digo, el siguiente fin, el siguiente miércoles empezaremos con el 3. Y va a estar bueno el asunto. Y de ahí, pues obviamente nos vamos a echar también el 4, el 5 y el 6. Y lo sacan para cuando ya lleguemos ahí. No, no, no es cierto. Mientras, a ver, Leo, bueno, mientras platiquenme algo, mientras vemos todo el final. Por cierto, la música también, una obra de arte. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuál música te gusta más? ¿Mande? ¿De cuál te gusta más la música? Es que yo creo que, bueno, yo solo he jugado los primeros 3, ¿no? Pero por lo mientras, el 2 yo creo que es de los más padres. Yo creo que de los 10 el 2 está muy padre. Y yo sí, estoy entre el 2 y el 3. Es que el 1 no, la verdad, es un... Es buen juego, pero es la introducción, ¿no? De todo lo que hay en la historia y eso, entonces creo que no hay tanto. Pero bueno, dice Lalo, no sé si comprarme el Game Pass para jugar o el skin de Naruto cuando salga en el Fortnite. Hermano, tú eres más de Fortnite, entonces yo creo que sí deberías darle a Naruto, porque tú eres más de ese juego. Y este, pues nada más va a ser una historia y ya. Y ya, por cierto, hay que meterlo antes para irlo instalando. Vaquita, vamos a hablarle a Vaquita. Oye, sí, es cierto. Bueno, yo lo tengo en disco, pero... Sí, igual yo lo tengo en disco, nada más hay que meterlo igual, porque se tarda en descargar algunas cositas. Y este... Y no olviden pilas, porque ya te estás pareciendo al Shell. Ay... Es el Shell. Dice Kalef, yo también soy más de Fortnite. ¿Eso qué, hermano? Súbete. Todos para que vean a Vaquita. A ver. Pero volteate, Vaca. Así no queremos que te vean las pompas, mensal. A ver, vamos a hacerle un acercamiento a la Vaca. Bueno, no acercamiento porque no se puede, pero ahí está la Vaca. Ahí está, ya se volteó. Vaca, saluda a tus fans, Vaca. Ahí está, miren. Ahí está la Vaca. Ahí está la Vaca. ¿Qué dice? Ay, yo no sé. ¿Qué pasó? No estáis viendo la Vaca. ¿No estás viendo la Vaca? Y, híjole. Qué triste. No, pues, ¿cómo puedo decir? A ver, déjamela ver. Dice, es que el Fortnite no ocupa online. Sí, hermano, no sé. Por eso, miren. Ahí está la Vaca. Vaquita, 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 vaquita. Que déjenme contarles algo, que estoy medio nervioso, porque la mensa me ganó y se comió un muffin de chocolate con unas chispas de chocolate. Entonces, espero no le haga daño. Estoy así medio intenso, pero espero que no. La veo bien ahorita. Dice, Moni, hola, bebés. Ya ven, ahí está Moni del otro lado. Ay, ya se me loco esto. Dice, reanudar, reanudar. Luego dice, Caleb, Leo, ponte de acuerdo con mi hermana para que compren la misma edición del Gears 3 y no tengan el problema. No, 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 ¿qué crees? Que ese ya no hay diferentes, este, ediciones. Este, de hecho, la edición de, vamos a fijar ese comentario. Ah, no puedo. ¿Por qué no puedo? No me deja. Probe la página. Silenciar cinco minutos. Ay, no me deja. Bueno, este, no, ¿qué crees? Que ese sí lo tenemos, este, bien. Ahora sí, ese sí puedo decirte que el Gears 3 sí lo tenemos bien. Lo que pasó con el 1 fue que ella descargó una versión, yo descargué otra porque de esas sí se sacaron otra versión. Y pues ahí fue el problema que tuvimos con el Gears 1. Lo de ahí en fuera, pues todo bien. Vaca, saluda. Sí, creo que solo es como en el 1 que hay ese problema, pues. Sí. Entonces, solo por eso está el problema con ese. La vaquita. La vaquita está aquí bien acostadita. Ahí está. Lo que. Ay, perdón, vaquita, pique el ojo. Perdón, perdón, vaquita. Sí. Se parece a mí, toda echada ahí. De floja, sí, claro. Aquí está. La vaquita. Nos llevaría mucho. Hola, hola. Hola, hola a todos. Esa vaca. En la mañana que hice stream de Fortnite también apareció unos segundos en la cámara. Pero no se acostó. Ahorita sigue andando. Pero ahora sigue robando cámaras. Sí, robando cámaras. Ahí la vaquita. Ay, ¿quién la quiere? ¿Quién la quiere? Nadie, nadie la quiere. No es cierto. Crucero. Ya sé. Pero no. Entonces, este... Pues sí, el 3 no hay otra versión. Es nada más 1. Y ese porque fue como una edición última del 1. Que se llamaba Ultimate Edition. Que pues tiene que ver, ¿no? Y ya. Gracias a todos los 10 que están viendo. Gracias a todos los 10 que nos siguieron en esta historia del 1. En esta historia del 2. Esperamos con su presencia en el 3, en el 4 y en el 5. Esperemos que sigan aquí. Y bueno, ya vamos a estar streameando. Yo creo que los lunes. Este... Otro juego. Fortnite fue hoy, pero nada más como por prueba. Porque a mí como que... Sí me gusta el juego, pero no streamearlo tanto. Entonces ya. Dice el Chell. Ya el 3... No, hermano. No, no, no. Ya la siguiente semana será el 3. Por lo mientras, quédense con esa bonita fotografía. Mira. Tomemosle foto. Del Gears of War 2. Mira. Ahí está esa parte que queríamos. ¿Hay alguien allá afuera? ¿Pueden escucharme? Aquí Adam Phoenix. ¿Pueden escucharme? ¿Qué es lo que han hecho? 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 Ok. Si pudieron escuchar esa parte de... Este... Salió hablando Adam Phoenix. Adam Phoenix es el papá de Marcus Phoenix. Entonces, no sé si lo podrían escuchar. Al final tenía una transmisión en la que él estaba. Obviamente tiene que ver esto con el 3. ¿Sale? Pues ahí lo dejamos Y bueno, dice el Axel Ya, 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 su spam Mis administradores, ¿dónde están? Mis moderadores, mándenlo a volar No, no es cierto ¿Qué dices? Dice el Cali Si a ti te encanta el Fortnite, dice hermano, mira, no me encanta Me gusta de repente jugarlo Y jugarlo, bueno, pues a cada rato Pero streamearlo no, es diferente No es un juego que me gusta streamear Sobre todo Porque hay muchos niños rata y se juntan Y bien locos y así, ¿verdad? Bien intensos Pero bueno, Caleb, muchas gracias por ese like Y gracias a todos por haber estado aquí ¿Algo que decir, Moni? Pues que estoy feliz de haber Terminado otra vez este juego Y nos vemos antes Sí, de hecho yo igual estoy feliz de haberlo terminado En otro En otro ¿Cómo se llama? En otro nivel, pues ¿Sale? Pues cuídense mucho Nos estamos viendo la próxima Dejen ya La vaca Estoy por acá Adiós, vaquita Adiós, vaquita Ya te dijeron adiós Cuídense mucho Nos vemos al siguiente Adiós 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.